Muy buenas amigos, vamos a echar una partida, una partida rápida, vamos a jugar con Scorpion. Hace mucho que no juego. Lo dejo a la espalda. Ah, y quería agarrarlo, tirarlo a los pasos de lado y quemarlo. Raiden, ¿a dónde ibas?, ¿a dónde ibas?, ¡ay, qué bravo que estás!, ¡qué bravo que estás!, el Fatality más fácil de toda la era de Mortal Kombat. Voy, 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 voy. Estamos apagando la compra. Vamos a acomodar. Ahí, ahí se ve. Se ve mi mano, ¿verdad? Sí. Y no hago tanto. ¿Verdad, ahora sí? No, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. El Echidado. ¡Vamos! ¿Me vas a ganar? No, no me voy a ganar. A ver si pasase la bruja para ahí arriba. Me va a ganar eh. Me gana acá me mato. No muero, no puedo más. ¿A quién vas a ganar? No, no me cojo. Tómate. No te hagas, es difícil. Eso es fácil. Y los dos que puede ser. Te regalás. Y encima te queda de espalda para que se retire el gancho. Te regalás. Por favor, no, Henri. No... Ahí sí me sale a ser un fatal hit. No tenía ni energía a él cuando le dices loco a él, ¿come? ¡Dancher! ¿Dancher, real? Sí. En Killer Víctines es otro nombre. Bueno, me voy a cortar bien porque estoy en los dobles. ¡Qué maldita que sos! ¿No eran los dobles? ¡Ah, no! ¡Es verdad! Están en el corte, jugué con su serio y pensé que tenían los dobles. Era mi doble. Ahora sí, ahora viene mi doble. ¡Ah! ¡Pero cómo está! ¡Cómo está! ¡Ah! Tiene que seEN nos reír al nuestro nuestro Señor. Te cano, regalo fácil Te hago también, rey Encima te vas a hacer perro Llévate Scorpion Le voy a hacer un combo No, no era con ese, con ese no era No me salió No me acuerdo si había jugado allá con Scorpion No había jugado, ¿no? Vamos allá para YouTube ¡Bombo! Un colpito, un colpito Vamos arriba Ahí, salió un combo ahí Haceme la bola Me salió El combo que quería hacer Scorpion Chimpo, un gol de las negras lo siento y tengo que matar mira que no va a ver el rey de los contenidos este contenido no existe continúe y vamos vamos a romper no lo quería romper en nueve me ha dicho excelente y una curioso sabían que las voces esas voces aún está operativo en el mundo en el mundo de los pinball ha hecho muchas voces del pinball de william ahora trabajando lo que pasa es que hace sonidos y yo de Black Knight en la última oración es un genio esa voz y se sacó la máscara y si le hago perfecto no, por eso después viene Shao Kahn y me pasa que me tiene un gordo este te saca hasta el coronavirus no se os pille que tenés coronavirus? te dan un par de piñazos eso que te deja te deja como loco si, voy de frente no te hagas el río conmigo 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 mirá que no me gusta jugar con Shiva en la 3 es parecido a vos pero no me gusta es horrible jugar con Shiva es horrible prefiero jugar con la estatuas que está ahí vamos viejo vamos yo creo que la yo creo que ya jugué no estoy recordando lo sabía lo sabía es que lo es increíble y le voy a ganar pegando ya en su y de atrás desapareciendo y pegando de atrás no te comienzas en golo y lo hizo nomás es un yagón vamos ah no quiero no quiero no quiero matarte a vos ahí te estoy dando tiempo para que te conviertas en yagón ahí le pegás un cero no pasa nada con una moneda sola vamos a ver creo que había dado vuelta con este no me acuerdo bueno la voy a ir muchas gracias por seguir darle me gusta darle like darle todas esas cosas raras que tiene YouTube compartir que nadie le da vuelta con una moneda sola como yo hasta luego